Esperando a que se conecten todos. ¿Qué tal? Estuvo la mañanera que nos la cortaron, familia. A ver, aquí esperamos a nuestros hermanos youtuberos. ¿Qué tal? Familia, ¿cómo están? A ver, ahorita que nos empecemos a conectar. Hay mucho que platicar aquí en la mañanera. Nos lo cortaron, se nos fue el presidente. Ya estaba terminando la mañanera, pero bueno, nos lo cortaron. Hubo una interferencia. Me fui a la información del portal de presidencia, no se informó nada. No sé si más tardecito informen qué fue. Un sabotaje seguramente ahí de los adversarios del presidente de internet, de YouTube, porque no vi si en la televisión se detuvo también. Nada más lo chequé aquí en YouTube porque ya ven que ya no vemos televisión. Hola, Alexia, ¿qué tal? ¿Fue Jesús Ramírez? Sí, Jesús Ramírez ha de haber sido. Entonces, a ver, chicos, ¿cómo van? Consuelo López, buenos días, Nancy. Saludos y duro con los chayoteros. Esos vendelenguas y esos vendeplumas, caray. Ustedes me avisan, ustedes me avisan, chicos. Aquí ya los están esperando. Luis, hola, Nancy, bella, damas, ¿qué tal? Oh, ya están aquí, miren. Wow, los super youtubers. Fuerza youtuber. Se nos, se nos adelantó la Nancy, bienvenidos. Todas, señores y señores. Pero normalmente decimos cinco, cuatro, tres, y ya después entramos, se nos adelantó a todos, Nancy, aquí nos dejó a todos, así como que. Lo que pasa es que. Escritores de Filipo, de Richard. ¿Qué pasó, hermanito? Mi querido Vic, ¿qué tal? A ver, ¿con qué quieren empezar? ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días. Richard. Pues sí, aquí estamos, pues hay que hay que buscarle a ver quién es el responsable de esta de esta caída de la transmisión. Mucho se ha dudado ya de la legitimidad y de la honestidad de Jesús Ramírez. Entonces, habría que preguntarle, oiga, usted es el encargado ahí de la comunicación. ¿Qué onda, señor Ramírez? ¿Por qué se nos cae la mañanera? Usted debe estar al pendiente de que todo se mantenga bien. Y, y pues no. Y si fue YouTube, pues decirle a YouTube, oye, Nancy, Filipo, Víctor, si le tumban los en vivos al presidente, ¿qué nos espera a nosotros, señora, señor? Exactamente. Exactamente. ¡Filipo! ¿Ya estamos en vivo ahora sí o no? Ahora sí. No, la verdad que sí. Muchas gracias, es un gran placer saludarles. Saben que es cotorreo, yo no digo tantas groserías, pero pues se prestó el momento para improvisar, ¿verdad? La verdad, sí. Fíjate que me han comentado también lo mismo en la conferencia. Me dicen que luego no hay chat, que se cae la transmisión, se cayó la del gobierno, se cayó la del presidente, y pues después regresó con problemas. La gente no puede comentar, quitan los likes, hay mucho troll, entonces hay que ver qué está pasando, porque también lo mismo pasa en la conferencia de Gatell, deshabilitan el chat por la noche, y pues la gente quiere comentar, la gente quiere convivir, la gente quiere opinar, entonces es una situación bastante complicada. Muy buenos días, Víctor Blocks. Sí, gracias a todos. Buenos días. Este, de hecho, ¿qué crees que hay? Yo ya había preguntado el día viernes, este, les había preguntado a los desapropiados, los que controlan la tele, transmisión, y me habían comentado de que la situación del chat por la noche, y sobre todo con la conferencia del doctor Gatell, era por lo que tú ahorita acabaste de mencionar, Filipo, era que entra mucha gente a atacar, insultar, inclusive a los mismos que se conectan para estar en las transmisiones, y el día de hoy sí se me hizo muy extraño, este, que se cayó completamente la transmisión de YouTube, su, bueno, obviamente de su canal del presidente, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ahí, creo que es la plataforma de YouTube, ¿eh? A lo mejor puede ser que ese sea el detalle, porque la transmisión en vivo la estuve revisando, este, en la TV, y continuaba, ¿eh? Entonces, yo creo que es algo de la plataforma de YouTube, ¿eh? Pero entonces, ¿se quedaría también en la televisión? Seguramente, ¿voy yo? Ya regresé. Oigan, aquí les están mandando saludar, muy gentiles, muy, este, lindos aquí los suscriptores, muchas gracias, gracias por su apoyo, familia hermosa, pues sí, y yo creo que esta caída de, de la imagen, y de, bueno, de la señal, de las mañaneras, es muy importante para que el presidente también se dé cuenta que tenemos que desarrollar nuestras propias plataformas, ¿por qué no dar la instrucción a la UNAM, al POLI, al CONACYD, de que exploren el que en México se tengan sus propias plataformas? Hay mucho talento, mucha gente muy preparada con estas ganas de hacer precisamente estos ingenieros, nuevas generaciones, de hacer nuestras propias plataformas de Twitter, de Facebook, de YouTube, incluso el año pasado recordarán algunos de ustedes que yo le propuse que con la censura y estas bots, ¿por qué no hacer una propia plataforma aquí en México? Y que obviamente Ciro y compañía y todos estos vendelenguas y vendeplumas, empezaron a decir que yo estaba proponiendo censurar igual que en China, ¿no? Que tienen sus plataformas propias. O sea, todo lo desvirtúa, ¿no? Obviamente para golpear, pero no, la propuesta es de que en México también se empiecen a desarrollar estas plataformas. Y y sobre todo, bueno, pues viendo de que no tenemos control, en cualquier momento nos quitan este la señal, por eso es de que también los invito a ustedes a esta plataforma que vamos a abrir en radio, en FM, y que están cordialmente invitados porque pues son las veinticuatro horas del día, los los siete días de la semana. Entonces, pues no sé qué opines, Richard. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y digo, digo, vamos a dejarlo en la mentalidad de cada persona, pero ¿qué tiene de malo si México crea sus propias plataformas como China? ¿Cuál sería el problema? Mira, yo voy cada año, cada dos años a practicar Kung Fu chino. Ahí en, bueno, voy a Hong Kong y de ahí bajamos hacia Peijón, Foshan, Shanghai y diferentes lugares. La gente en China tiene, tiene aplicaciones que no existen en ningún otro lado del mundo y están muy contentos con ellas. Las utilizan súper bien, les funcionan súper bien, no tienen miedo de que les estén espiando de otros lados del mundo. Saben que está, que hay una seguridad. Sí, se habla mucho que la China comunista, que los de arriba, este, lo saben todo. Pero pues la gente que no tiene nada que temer, la gente que trabaja, que gana su lana, dicen, pues yo me dedico a hacer las cosas bien. No me afecta en nada que el gobierno pueda ver, no tengo absolutamente nada que ocultarles. Digo, esos que temen de que el gobierno sepa, es porque algo esconden, Nancy, Víctor, Filipo. A mí no me molestaría en lo absoluto que chequen mi teléfono. O sea, digo, cuando tengo que hacer mis cosas en mi recámara, el teléfono se queda afuera, ¿no? Así no hay de que me oiga ni nada. Y cualquier cosa, pues, tiene su derecho, cualquier persona tiene el derecho a su privacidad. Pero pues también tenemos de tener ciertos cuidados. Yo incluso aquí, cuando termino de transmitir, miren, tengo esto que cierra una cámara y esto que cierra la otra. Y ya, se quedan las cámaras completamente cerradas. Hay formas, señoras y señores, no hay que ser tan paranoicos. A ver, ni que fuéramos nosotros un Cantinflas, un, no sé, un Vicente Fernández, alguien súper famoso, como para andarnos ahí preocupando de que nos van a investigar. Eso es, pasa en niveles muy altos. Sí, coincido. Yo creo que, como nunca antes, hay una apertura de información muy amplia. Y antes que nada, pues, felicidades también, Nancy, por ese proyecto. Cuéntanos de dónde vas a estar para escucharte, para promocionarte, por favor. Mira, obviamente ahorita, pues, con esto de la sana distancia, estábamos viendo la posibilidad de reencontrarnos. Yo creo que va a ser a mediados de junio, pero ya estamos en comunicación. Incluso ayer tuve contacto con un presidente de esta asociación de radios comunitarias de Oaxaca. Y además estoy bien contenta porque, miren, hermanos youtuberos, por ejemplo, este presidente es maestro en Oaxaca. Entonces, son de esas fuerzas que ya vieron el cambio, que ya están sintiendo el cambio. Entonces, el hecho de que también hagamos sinergia con los youtubers, ellos lo están viendo sensacional. ¿Por qué? Porque es abrir ya los micrófonos, los espacios a estos grupos que durante años se les reprimió. Bueno, también se les deprimió, ¿no? Y entonces el hecho de que también esas voces vengan a YouTube, nosotros a la radio con ellos, sus inquietudes, cómo ven al México de ahora, al México que ya no los está oprimiendo, ya no les está queriendo imponer una reforma educativa que era completamente nociva, que era nada que ver con la educación, sino puro laboral, ¿no? De alguna manera. Entonces, a mí, y yo estoy muy contenta porque vamos a echarlo a andar, es nada más de levantar algunos switch y ver algunas autorizaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lo vamos a hacer. Vamos a estar en FM, lo vamos a hacer y vamos a tener ese otro espacio en radio y pues adelante, ¿no? Están, les digo, cordialmente invitados y es abrir espacios y que ya la verdad no es de nadie, la verdad es de todos y que el pueblo de México, los ciudadanos, ustedes, yo, como todos los que nos están viendo ahorita, participemos y además no nada más participar con la opinión, sino con las propuestas. Entonces, yo estoy muy contenta. ¿Cómo ven? Felicidades, felicidades, Vic. Sí, está muy bueno el proyecto de Nancy y sobre todo este... Ex-Parsip, perdón, este, más un poquito lo que nosotros también venimos realizando y sobre todo que Nancy también es una buena periodista en todos los sentidos, ¿no? Por ahí, por ahí decía Richard que dice que no nos espían, sí nos espiaban, Richard, ¿no te acuerdas de la agencia esta que existía aquí en México? Sí, sí. Entonces, sí, hasta alarmaron un expediente completo al presidente, este, Richard, ¿qué te imaginas que a nosotros, o más bien los opositores que estaban en contra de... del antiguo régimen, este, pues no... pues muchas cosas que a lo mejor supieron a lo mejor de algunos dirigentes, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos también a la imaginación de cada uno de los que nos ven, ¿no? Bueno, es que ellos sabían el peso que tenía Andrés Manuel desde hace muchos años, por eso se les pió, pero pues a nosotros, ¿qué nos pueden sacar? Las notas que andamos buscando en el internet, no creo que te... digo, así como son de brutos, no dudes que anden espiando, ¿qué vemos, no? De repente ahí a uno que otro le encontrarán las páginas sucias que anda visitando, yo no, claramente, yo no hago esas cosas. No puede ser. Yo no veo esas cosas, no, nada que ver, pero... No, no hay nada. ¿Quién se escucha? Ya se fue. Por eso hablaba. Se fue el audio. ¿De quién? ¿Filipo, me escuchas? Sí, te escuchamos, Nancy. Todos te escuchamos. Sí, sí, estamos. Se fue el audio. Entonces, salta y vuelve a entrar, Nancy. ¿Mandé? Si se te fue el audio, salta y vuelve a entrar. Ah, no, no, ya te escucho, perfecto. Ah, perfecto. Eso precisamente hablaba de China, o sea, en China no tienen esa preocupación. En cada aplicación, lo sé porque yo descargué una aplicación de China, en la cual cada vez que entras tú pones un código y lo puedes cambiar cada vez. Entonces, te llega un mensaje de texto con ese nuevo código. Entonces, tú lo pides y está súper padre porque tú puedes cambiar ese código y no hay forma de que te lo estén hackeando porque es por mensaje de texto. Entonces, realmente, yo creo que hay una mala concepción de lo que es el comunismo. Lo ven muchas veces como algo malo. Yo digo, a ver, si vamos a ser comunistas como China, pero eso nos va a llevar a ser una de las más grandes potencias del mundo, pues bienvenidos al comunismo. Si nos van a decir que vamos a ser socialistas como los rusos y vamos a tener el respeto que tienen los rusos en el mundo, pues bienvenidos al socialismo. ¿Cómo? O sea, si ya nos dio en la madre el neoliberalismo por más de 40 años, pues ¿por qué no probar cosas nuevas? Digo, más de la fregada de lo que ya nos dejaron, lo dudo mucho, señoras y señores. Coincido, coincido. Y fíjate que me están diciendo aquí en el chat que se está yendo la señal. Acá también cambiamos de, justamente de posición. Mira, nos están diciendo. Aquí ya se quedó, Filipo, mira. ¿Cómo te quedaste, Filipo? Yo también acá me quedé trabado. Fíjate, mi OBS dice que la señal está estable, pero en mi teléfono estoy monitoreando y no nos vemos. A lo mejor les pesó que estuviéramos hablando de esto. No les gustó, ¿ven? Porque se me hace que por ahí Calderón tiene otro Pegasus y se encargan ahí de hackearnos a todos ahí para estarnos dando en la torre. Estamos trabadísimos acá, ¿eh? Yo me trabé. Bueno, acá nos estamos viendo bien, espasmados, pero nos estamos viendo. Bueno, oigan, ¿qué les parece si pasamos al tema de los gobernadores? Es que ya les van a soltar el billetazo para que se estén calladitos y tranquilos y que tengan tranquilos sus nervios. ¿Cómo ven? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 Nancy. Abre el tema, Nancy, explícalo allí. Sí, bueno, pues que el presidente ya reveló ahora en la mañana que hay un fondo especial pues precisamente para estas crisis, para estos momentos de tensión económica, social y lo va a liberar. Ya informó en la mañana que lo va a liberar y bueno, pues ya es una gotita de miel a los gobernadores que andaban muy alterados, muy, pues ahora sí que desesperados porque pues todo lo quieren llevar al dinero, dinero, dinero y el presidente pues tuvo la oportunidad para volverles a decir que tienen que hacer un plan de austeridad en sus estados. Entonces bajarle, otra vez les volvió a leer la cartilla, bajarle a los lujos, mencionó que un gobernador de Jalisco compró un avión, dice, pues ¿cómo cuántas veces puede venir a la Ciudad de México? Y no creo que use el avión para ir a Chapala, ¿no? A ver a la Virgen de Chapala. Entonces, bueno, pues son esos excesos que son verdaderamente de mentes enfermas, nada más enfocadas en el dinero, en las posesiones y bueno, no ven las necesidades de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, el presidente le leyó la cartilla a los gobernadores esta mañana. ¿Cómo ven, Vic? Está perfecto, ¿no? La situación no está para boyos ahorita y sobre todo, pues ya hay... Bueno, de hecho, pues sabemos que la autonomía de cada estado se tiene que respetar, la federación no puede intervenir directamente, pero también sí les puede jalar un poquito las orejas en ese sentido, ¿no? De hecho, se ha estado criticando la forma que está llevando, pues, este gobernador al faro y sobre todo con la situación que se está aprovechando ahorita del dinero que está pidiendo de más para sacar adelante, entre comillas, el estado, pero dejándolo endeudado, ¿no, Nancy? Sabemos que todos ahorita los gobiernos que están o que son de oposición, pues están aprovechando esta situación para exigir más recursos y según ellos mencionan que es para prevenir toda la situación de la contingencia de COVID, pero pues obviamente también siento que se está olvidando lo que tú estás diciendo, el de que deberían de esperar un poco, un poco y estar un poquito más conscientes para no dejar endeudados sus estados. Al fin y al cabo, como ellos dicen, ellos terminan, se van y dejan al estado endeudado y a la gente también endeudada, Nancy, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. A ver, Filipo, a ver qué dices, amigo. Sí, hoy se refirió, como dice Nancy, a algún gobernador de Jalisco, dijo, no es Alfaro, pero pues también mucha gente también está en contra de Alfaro. Y a mí lo que me llama la atención es también lo que ha pasado con Cuitláhuac García, que también ha sido muy criticado y también pues esa investigación de este endeudamiento a Veracruz. Hay que recordar que Veracruz es de los estados que más ha sufrido con Javidú hace muchos años. Y ya vimos que el sistema judicial, lamentablemente en México, pues no tiene todavía esa justicia que buscan los mexicanos. Nueve años a Javidú por todo lo que se robó con su esposa, viviendo allá cerquita del Palacio de Buckingham. Estaba leyendo la otra vez que la esposa se gastaba casi dos millones de pesos, nada más ella que iba al gimnasio, tenía gimnasio de cara, una vida de multimillonarios. Y el hecho de que no estén pagando lo que realmente se robaron, pues me parece un descaro total. Y también esta investigación que se le está haciendo a Cuitláhuac García, si Cuitláhuac García entra en corrupción con el perdón de toda la gente que nos está viendo, pues ni modo, ¿eh? Si se le comprueba que está ahí metido en broncas de dinero, pues también que haya justicia, ¿no? Porque sea gobernador de Morena está excluido de esta investigación. Y sería una decepción para Andrés Manuel, ¿eh? Totalmente. Sobre todo porque Andrés Manuel lo ha defendido muchísimo, muchísimo, en varias ocasiones, ya van más de una. ¿Se acuerdan el año pasado cuando fueron lo de los ataques del narco que hubo muertos ahí? Fue de los primeros ataques que recibió de la derecha, precisamente por eso, porque Cuitláhuac no salió, salió primero Andrés Manuel a dar los informes de lo que había pasado en Veracruz antes de Cuitláhuac. Entonces yo creo que sí de repente nos queda a deber. Pero yo creo que la derecha ahorita, en cuanto a eso de los gobernadores y todo, se están bajando, ¿eh? Están muy suavecitos. Le están bajando el agua a los camotes porque se están dando cuenta. Se los comentaba antes de entrar al aire. O sea, ayer, desde mi perspectiva, fue la mañanera más efectiva que he visto en dos años. Se avisó de los ocho mil millones que se le cobraron a Walmart. Se avisó de las treinta mil becas que va a haber para los especialistas. Se avisó de la atención que está habiendo en los programas del COVID en los hospitales. Se habló de los impuestos que se están cobrando en general. Se habló de los gobernadores. Se está hablando de estos ayudas que se le están dando del fondo. ¿Y qué pasa? Que después salen ahí Chumel, hoy la empleada de Aristegui, pues a decir, ¡qué bonito! ¡Sí se están poniendo las pilas! Chumel Torres diciendo, ¡ay, qué brillante idea eso de haberle cobrado a Walmart! No cualquiera lo hace. Entonces, sí te da a pensar, a ver, ¿realmente están reaccionando? ¿O es parte de esa estrategia de estos de derecha? Ahora sí que, si no puedes con el enemigo, ¡únetele! ¿O qué está pasando ahí, Nancy? Porque en verdad, yo creo que Andrés Manuel está encontrando las formas, como buena jedrecista, de bajar, de ponerlo a cada quien en su hogar y que entiendan que las cosas ya están cambiando. Bueno, yo, como lo decimos, o sea, el presidente tiene los archivos de todos y cada uno de los adversarios. Los tiene ahí en su escritorio, los va a ir sacando poco a poco, entonces, pues a él no le van a contar quién es quién. Por eso es que tiene esa autoridad moral y sobre todo esa autoridad de la experiencia que tiene, que sabe quiénes son sus adversarios. Entonces, fíjate que esa es una gran fortaleza que tiene Andrés Manuel, sabe perfectamente a la historia de todos los adversarios. Perdón, es que me está dando un ataque de risa, me está dando un ataque de risa, Nancy, porque le sabe todo a todos y digo, pues sí, con todas las espiadas que dio Calderón, le dejaron ahí todos los datos, dice, yo ya no tengo necesidad de espiar, ya con lo que espiaron los de antes, solitos, me dejaron todo ahí. Exactamente, ya ves que hasta él, ahora que abrieron los archivos, los archivos estos de la nación y los archivos secretos, literalmente, que estaban ahí guardados, hasta él vio cosas de él mismo, de cómo lo espiaban desde años, ¿no? Entonces, bueno, él ya sabe quién es quién, entonces por eso es que también se tienen que andar con cuidado, estos panistas, friistas, no se diga. Ya ves, ayer también le dio un zape y un mazapanazo a los friistas que va por César Fuerte. Ese se te olvidó, mi queridísimo Richard, ¿no? Cierto, muy bien. Buenísimo, porque, ¿qué implica? El PRI, Videgaray, Beltrones, toda esa mafia del poder que él bien la calificaba. Entonces, el presidente tiene esa gran fortaleza, y como él dice, a ver, a mí que me escuchen, ¿no? Que me investiguen, ¿qué me van a encontrar? No me van a encontrar absolutamente nada. Entonces, por eso es que tiene esa seguridad del presidente. Y bueno, de estas estrategias que dices tú, yo no siento que sea tanto estrategia, porque la verdad la oposición está muy tonta. O sea, está muy tonta y qué bueno que así sigan. Así síganle, ¿no? Tanto empresarios de la élite, como medios de comunicación que se sienten de la élite también, que así sigan, porque el presidente ahora sí que va derecho y no se quita, y sabe perfectamente hacia dónde va, y con ellos o sin ellos, ¿eh? Porque el presidente sabe perfectamente que tiene una gran aceptación entre los ciudadanos. Ahora se va a ver, ahora se va a ver a raíz de esta pandemia. Incluso este anuncio que hizo de sus giras, empezando la próxima semana, es ese arrojo que a mí, la verdad, a mí me encanta, porque eso es lo que hace falta en México, esos ejemplos de arrojo, de sin miedo, vamos, y órale, ¿no? Y si me enfermo, pues me curo, porque además él tiene esa confianza, si me enfermo, me curo, no me va a pasar nada. Esa seguridad en los mexicanos es un gran ejemplo para los mexicanos, el arrojo que está demostrando el presidente. La verdad a mí me encanta, porque eso es lo que nos hacía falta, ¿no? No andar de timoratos y de, ay, pobrecito de mí, ¿qué tal si me enfermo? No, vamos, no hay mucho que hacer. Además, el presidente tiene prisa, y qué bueno, adelante. Yo también estoy segura que no le va a pasar nada. ¿O no, Vic? Sí, claro. Oye, ese tema de ahorita de la, de las, bueno, de la, que ya va a empezar a, a las giras en los estados, fíjate que, se ha comentado, y de hecho lo ha comentado él mismo, de que no va a ser con gente, porque mucha, o más bien los críticos, o los expertos, los que están al pendiente, también de sus conferencias todas las mañanas, y que solamente nada más están buscando algún detalle para juzgarlo, criticarlo, dicen que lo va a hacer con gente, y no es así, simplemente va a ir a inaugurar, este, algunas, algunos pendientes que todavía se quedaron, él mismo lo, lo, lo ha dicho, y obviamente también tiene que, respetar lo que le comente el vocero de la Secretaría de Salud, él también, este, lo, lo, lo ha comentado, hasta que le autorice, y le diga que ya puede también, este, salir, pues obviamente va a empezar a realizar la, la, las giras que quedaron por ahí pendientes para revisar las obras, ¿no? Y, y también otra cosa, otra cosa bien interesante que dice Richard, exactamente Richard, les armaron todos sus expedientes, son los haces, son los haces, este, que tiene el presidente bajo su manguita, y que cuando, siento que se ponen bien rabiosos, porque hay días, y este, y momentos, y semanas que están bien rabiosos, le saca sus trapitos a, este, al sol, y obviamente empiezan las investigaciones, ¿por qué Fox? ¿Por qué Fox, este, se tuvo que desaparecer? Eh, pues ya, eh, de hecho hasta, le, le decían que ya se había vuelto, chairo, eh, porque le empezaron a sacar, este, ahí algunas cosas, eh, obviamente relacionadas con García Luna, y mejor dijo, mejor cierro el pico, porque si no también yo voy a salir embarrado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos Filipo. Deja pobre Fox, no tiene para comer, y tú lo criticas. Le cerraron su toma de huachicol, pobrecito. Le cerraron su huachicoleo, y este, y aparte está ayudando a la gente con problemas mentales, que se ayuda él mismo en su fundación. La verdad que, lo que mencionan de las giras, lo que mencionan de las giras, yo creo que va a ser un problema, va a ser un problema muy grande, no porque el presidente lo está haciendo mal, porque él mismo dijo, ya sé lo que va a pasar, van a llegar provocadores, eh, les dijo, por favor, recuerden que va a haber 50 personas, y quiénes son esas 50 personas, la gente se apropie, los funcionarios, y la gente que está en ayudantía, lo dejó muy en claro, pero a veces la gente, eh, los opositores, editan los videos, los ponen en Twitter, y qué va a pasar de aquí a esta semana, escúchenme bien, una campaña de irresponsabilidad de Andrés Manuel, porque no está poniendo el ejemplo a la sociedad mexicana, en vez de decir lo positivo, la reactivación del Tren Maya, reactivación de empleos, nuevas obras, para que la gente pueda reactivar la economía, las cosas positivas, nunca las vamos a escuchar de la oposición, por eso este tipo de reuniones, para dejarle en claro a la gente, no vayan a verlo, no vayan a verlo, si hay peticiones, ya habrá más tiempo de atenderles, pero lo que va a buscar la oposición, es precisamente esto, atacar al presidente, por reactivar nuevamente, la cuestión laboral. Eso es muy cierto, de hecho, ya desde, te lo repito, desde ayer ya estaba ahí, este Chumel Torres, diciéndole a la gente, o sea, ay, qué bien que cobraron los ocho mil millones a Walmart, ojalá y den todo ese dinero, a los hospitales, no, eso es para generar empleos, recuerden, la pandemia en una semana, va a empezar, la curva de la pandemia va a empezar a bajar en una semana en México, a qué le interesa ahorita Andrés Manuel, estar preocupado en ver, que esos fondos se puedan empezar a utilizar, para generar empleos, para reconstruir la economía, para cuando se vuelvan a abrir los aeropuertos, ahora sí puedan lanzar una campaña, de decir, véngase todo el mundo de vacaciones para acá, porque aquí están las playitas, y tenemos un tren nuevecito, realmente es muy inteligente, incluso de forma internacional, ya se lo han reconocido a México, salieron unas cartas, no sé si las vieron ahí, de la Organización Mundial de la Salud, donde se le reconoce, donde se le reconoce a México, por sello y por escrito, desde Ginebra en Suiza, de cómo se le reconoce a México, como el mejor país, en cuanto a la prevención, y el manejo de la pandemia, en el mundo, luego entonces, pues eso le duele mucho a la derecha, señoras y señores, le escala el hecho, de ver que, nos juntemos aquí, por ejemplo, el buen Felipo, Víctor, Nancy, y empecemos, esto le escala mucho, porque ven que no estamos ya solos, dicen, estos cuates empezaron cada uno con sus canales, los crecieron, y se empiezan a juntar, son grupos de defensa, o sea, tú te das cuenta, pues sí, anda por un lado, Toriga, por otro lado, Chumel, por otro lado, Cayo, por otro lado, los dos losanos, o los tres losanos, o no sé cuántos sean esos marranos, pero, pero, o sea, pero ya empiezan, también, también, también empiezan, por lo menos, ayer, si tú te das cuenta, si ves, yo, a mí me gusta mucho ver a Chumel, porque lo conocí desde antes, desde antes de que hablara de Andrés Manuel, ay, córtala, córtala, les voy a decir por qué lo veo, córtala, les voy a decir por qué lo veo, porque uno tiene, dicen que, dicen que tienes que conocer a tus amigos, y a tus enemigos, aún de más cerca, de la competencia, y no lo has terminado de conocer, mi Richard, y no, y no es, y no es, y no es mi enemigo, ojo, lo llegué a ver como comediante, antes de que hablaran de Andrés Manuel, antes de que él hablara de Andrés Manuel, y me pareció un buen comediante, ahora, si nosotros somos analíticos, y quitamos los comentarios que era hacer Andrés Manuel, en verdad tiene un súper equipo de editores, en verdad tiene un súper equipo de redactores, y aunque lo usen para burlarse, ayer, por ejemplo, le reconocían, le reconocían al presidente, ¿sí? Siguen haciendo sus verdades a medias, informan una cosa que es verdad, pero después la cambian para atacar, ¿qué les abre la puerta? Esto les abre la puerta a una cosa, Nancy, en cierto momento, alguien como él, que no es, a Ferriz, por ejemplo, tiene la puerta completamente cerrada, él no va a poder decir, ay no, pero yo en cierto momento, di la, di la pauta de estar a favor de Andrés Manuel, jamás, él es un declarado anti-AMLO, él y su papá han declarado, incluso que quieren dar un golpe de estado, eso, debería de ser considerado hasta un crimen, deberían de estar siendo juzgados, por atentar en contra de un presidente, que ganó de manera legal, por el contrario, Chumel, es de esos, como le dicen en mi pueblo, chingaquedito, no, chinga, muy fuerte, no, no, porque él dice, dice, Amli bebé, muy bien en esto, pero te recomendamos lo otro, entonces, bueno, te acarician y te madrean al mismo tiempo, yo sinceramente, a mí no me parece, no me gusta, mira, lo que pasa es de que en México hay mucho talento, hay, hay gente muy capaz, muy brillante, pero hacia dónde diriges tu talento, hacia dónde diriges tus capacidades, eso es lo que también hay que aprender en esta cuarta transformación de México, porque de entrada, Richard, por ejemplo, yo jamás, jamás, trabajaría ahorita, a partir de ahorita, con los Azcárraga de Radio Fórmula, jamás, no me interesa su filosofía, no me interesa su ideología, no me interesa su forma de trabajar, ¿por qué? Porque también hay que decirle a las personas, no sé si ustedes también estén de acuerdo conmigo, de que no por dinero, no por imagen, no por cuestiones de estar en la pantalla, tengas que doblegarte ante unos, gente mezquina, deshumanizada, como han sido estos dueños de estos medios de comunicación, yo me he mantenido independiente desde el 1993, cuando a mí me quitaron mis fuentes de obreras en el periódico El Nacional, porque Salinas no quería ya que habláramos de obreras, y yo dije, he de poner mis propios medios de comunicación independientes para escribir lo que quiera, decir lo que quiera, y entrevistar a quien yo quiera, entonces también que la gente se dé cuenta que despertemos más, que somos inmensamente capaces de hacer muchas cosas, y no tienes que estar con esa gente mezquina, de Salinas Pliego, los Azcárraga, los Vázquez Raña, que ya sabemos cómo son, entonces yo sí creo que hay que crear estos medios independientes con otra mentalidad, yo nunca trabajaría con los Azcárraga, pero aquí lo importante es de que cada quien tenemos nuestro punto de vista, nos enriquecemos, y pues cada quien ve lo que quiere, y yo les invito a la gente a que exploren internet, hay infinidad de cosas maravillosas que te abren la mente, el espíritu, el corazón, te ayudan a llevar una vida más saludable, feliz, contenta, entonces yo en lo particular no comulgo con eso, serás muy inteligente, muy talentoso, tendrás a los creativos más brillantes, pero si sirves a los intereses de las élites que quieren ponernos el pie en el cuello, no cuenten conmigo, porque ahorita que ya se abrió esta brecha de despertar y de ver que el mexicano es potencialmente enorme, es igual que un alemán, un chino, un ruso, y que podemos crear nuestra propia fortuna y riqueza adelante, ¿no? ¿O no, Vic? ¿Tú qué opinas? Sí, claro, claro, Nancy, oye, y yo te, bueno, qué bueno, qué bueno que tú siempre eres bien directa, bien sincera, sobre todo en tu postura, y defiendes mucho eso de, este, de que tú no, tú no vendes, este, tu lengua, ni tus opiniones a empresas que acabas de mencionar, fíjate que yo ya he estado también por ahí observando algunas situaciones de algunos compañeros, y no voy a decir nombres a este Nancy tampoco, tú di nombres, no, 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 es que no tengo que decir, es que no tengo que decir nombres, no tengo que decir nombres, ¿cómo se llama eso? Dilos, tú dilos, autocensura, la autocensura, no Nancy, no Nancy, porque si no, este, mira, lo que pasa es de que yo, es más, yo hasta lo he platicado con Filipo, pero no me voy a meter ahorita en el tema muy a fondo, de hecho, pues tú sabes que ya ahorita, este, los que acudimos a las conferencias, mañaneras, Nancy, este, algunos de ellos, yo siento, lo siento así, y lo visualizo así Nancy, van a vender sus lenguas, como tú lo estás diciendo, para poder, este, irle, o llevarle al presidente, algunas cosas, que ahorita, como ya saben, se va a venir el 2021, se van a venir muy fuertes las cosas, en ese sentido, en el ámbito político, y obviamente también el presidente viene visualizando esa situación, porque recuerda que hay algunos, y Filipo le hace, este, entonces, este, en verdad, en verdad, este, algunos que según se dicen, entre comillas, youtuberos, o que dicen, que son independientes, y que hablan por la voz de la gente, pues, pienso que algunos de ellos, van a, este, ser tentados, por el dinero, y obviamente, para que, los jalen, a lo mejor, en alguna de estas empresas, que tú comentas Nancy, y, este, pues, sean, este, el portavoz, de esos políticos, a lo mejor, que les van a ofrecer, una buena cantidad de dinero, no, se han prestado también, tú lo recordarás, a Juca, le ofrecieron dinero, pero él, con sus principios, y con la ideología, y la mentalidad que tiene, obviamente, de estar con el pueblo, porque al fin y al cabo, nosotros, los youtubers, que siempre andamos, caminando, en las aceras, o con la gente de a pie, y tomándole, el punto de vista, a la gente de a pie, como tú, como Filipo, como Richard, posiblemente, este, sabemos que, es mejor, estar con el pueblo, y no con las empresas, estas que, pues siempre, mangonean, y, ningonean también, este, el pensamiento, de la gente, ¿no? Esa es mi, mi, mi opinión de ahorita, de lo que tú tocaste Nancy. A ver, Filipo. No, pues ya que digo, ya dijeron todo, ya dijeron todo, y son temas delicados, lo que dice Nancy, es muy cierto, debemos de, adaptarnos a esta nueva normalidad, también en el, la cuestión periodística, o de información, porque, pues yo reconozco mucho, lo que estás haciendo tú Nancy, de hecho, de no venderte, de no irte, como dice, eh, nuestro querido Vic, por el mejor postor, seguramente ha habido muchas ofertas, algunos amigos youtubers, les han ofrecido también, irse al lado oscuro, y ahí también muestra, de qué lado vamos a estar, si la gente, por el hecho de ver, una cantidad de dinero, va a cambiar, su forma de pensar, su forma de sentir, va a ser, un auto boicot, porque lo ha dicho el presidente, cuando tienen dinero, o se vuelven más tontos, o se vuelven locos, y esa es una realidad. O se marean, o se suben al tabique, y se marean. Se suben al tabique, y se marean, y yo creo que es muy importante, estar preparados, y la gente ya no es tonta, eso es muy cierto, lo que mencionaba, por ejemplo, aquí el doctor Richard, antes veíamos a Chumel diferente, porque no nos enterábamos, de todas las porquerías, hay que recordar, que hasta Peña Nieto, lo despidió, cuando Peña Nieto, se fue de la presidencia, le mandó un video especial, a Chumel, y todos decíamos, wow, Chumel Torres, mira, y después cuando entendemos, lo que pasaba, y por qué hablaban, lo que hablaban, es cuando decimos, uy, y tanto Chumel, como Loret, como López Dóriga, esa gente que nos engañaba, pues ahora está al descubierto, y la gente por eso se volteó, entonces el hecho de vender tu dignidad, yo creo que, no es un buen camino, porque la gente se va a dar cuenta, de lo que realmente somos, y de esa sinceridad. Es totalmente, no, yo hacía referencia, nada más para aclarar, me gusta verlos, no solamente a Chumel, también veía a Cayo cuando estaba, porque ya también, ya no está en ningún lado, más que en Twitter. Sí, tú te refieres al contenido, ¿no? Sí, o sea, también, así como veo, veo qué dice, como dice Javier, qué dice Javier a la Torre, qué dice Joaquín López Dóriga, es importante, que sepamos, qué están diciendo, porque debemos de entender, que muchas veces, esa televisión, nos guste o no, la mayoría del país, hasta el momento, por lo menos 80% de México, no tiene internet, todavía no, y mientras no se lleve a cabo, toda la infraestructura, para montar el internet, esas son las voces, que siguen llegando, a muchos pueblos, entre comillas, sí, entonces, sí debemos de ser, muy cautelosos, ¿para qué? Para que en cuanto, estas personas, y yo se los digo, por, en mi perspectiva, cuando es, cuando esta tecnología, cuando el internet, llegue a todos esos lugares, nosotros vamos a hacer, ahora sí que durante un momento, quizás los malos, de la película, porque si, esto es porque atacan tanto, y va a llevar un tiempo, y debemos de ser, lo suficientemente inteligentes, como para poder, dar todos los puntos, de qué dijo, y por qué lo dijo mal, si ustedes, vieron la entrevista, que hice con el fisgón, o sea, él dijo una cosa muy interesante, los youtubers, somos la continuación, es como cuando llegó la televisión, con los diarios, pero no debemos de dejar, de ser analíticos, de confirmar la información, y de entender, que muchas de esas cosas, que se vienen haciendo, desde los diarios, tenemos que seguirlas utilizando, como es la lectura, la redacción, la confirmación, de un cuadro de redacciones, que se hacen los diarios, eso nos da seriedad, y nos hace estar mejor, si, a eso, eso es a lo que yo me refería, con Chumel, a pesar de que digan, un montón de barbaridades, se nota, que tiene un grupo de editores, y hay un trabajo hecho, o sea, cuando tú ves, cuando tú ves un diario, hay una estructura, hay una organización, cuando nosotros lanzamos, videos de investigación, te das cuenta, tú has hecho videos de investigación, también muy buenos, Filipo, donde ni siquiera muestras la cara, simplemente sacas imágenes, contenido, y ahí nos vemos, igual, igual lo hemos hecho, la mayoría de los youtubers, entonces, si es importante, que sigamos teniendo esos, patrones, de las cosas buenas, no quiere decir, que la televisión sea mala, ojo, no nos confundamos, son cierto grupo, de personajes, que se fueron de manera chueca, a hacer cosas malas, ahora, si a mí me invitan, y yo lo digo con todo respeto, si a mí me invitan, a una televisora, a una entrevista, yo voy, yo voy con mis principios, yo voy con mis ideales, yo voy apoyando, mis, mis valores, diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy a favor de la cuarta transformación, y a favor de Andrés Manuel, y yo creo que a la, a la televisión, le caería bien, empezar a incluir a youtubers, y entender que hay un cambio de realidad, no es cuestión de venderse, es cuestión de decir, sí, aquí estoy, pero con los ideales, y si no están de acuerdo, pues, ¿saben qué? Con permiso, ahí nos vemos, tal cual lo hizo Vicente Serrano, con la octava, ¿saben qué? aquí se rompió una taza, y cada quien pa' su taza, aquí se desprendió la jerga, y todos a la, ah, no, 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 así no. Bueno, pues, ese, ese intento ya se hizo, incluso el año pasado, el financiero invitó a, a varios youtubers, entre ellos, Quesadilla de Verdades, y estuvieron tres, cuatro con ellos, y les tendieron una trampa, incluso ellos, este, lo dijeron, ¿no? Que había, les habían tendido una trampa, porque les empezaron a sacar, todos sus videos en contra, y todo lo que habían hablado mal de ellos, entonces ellos se sintieron muy incómodos, en esta entrevista que tuvieron con el financiero, en, en cómo se llama, un portal de jóvenes que tienen ahí, tres, seis, uno, tres, uno, dos, tres, no, no me acuerdo cómo se llama, es que ya ni los veo, la verdad. ¿Quién es? Y a mí, a mí no me, no me pareció tan bien, porque efectivamente era muy mala leche, ¿no? Y de eso se trata, porque ellos nos ven como competencia, nosotros traemos un sentido social, ahora, esto es, compañeros, nada más estoy comentando, no quiero que piensen igual que yo, de ninguna manera, es más, no me interesa, porque a mí me enriquece, ver puntos de vista diferentes, este, aprendo mucho de ustedes, entonces, esto sí me pareció a mí muy mal, a ellos también les pareció muy mal, y ¿sabes cuándo van a regresar a un medio convencional a que los entrevisten? Jamás, jamás, porque les tendieron una trampa, entonces, los exhibieron, o los trataron de exhibir, y pues dijeron, ¿sabes qué? No, esto es la guerra con ellos, o sea, ellos nos ven como adversarios, nos ven como enemigos, porque les estamos quitando rating, les estamos quitando audiencia, les estamos quitando visualizaciones, nosotros traemos una finalidad social a diferencia de ellos, ellos traen una finalidad mercantilista de dinero, de cuestiones materiales, nosotros, aquí los youtubers, yo lo entiendo así, y si no, hay que reforzar eso, nosotros vamos por una transformación de México, vamos por una, construir una nueva ciudadanía, un México brillante, mexicanos brillantes, entonces, yo, es desde mi punto de vista, lo que yo veo, ahora, si me permiten, voy a saludar, pero no les quitamos, nosotros no les quitamos la audiencia, la audiencia, se vino con nosotros, es la que ella aceptó, oigan, me permiten saludar, Alexia, hola Alexia, Beatriz, y lo que les falta Nancy, lo que nos falta, Brenda, buenas, viva nuestro presidente, it's happening, denle like, por favor, like y suscríbanse, recomienden los, Marisol Loya, hola, los mejores, Claudia, esos quieren destruir a los youtubers, bueno, pues sí, dice aquí una, este, que ya se pasó un poquito, dice, ese chumel es mala onda, es mala persona, dice, aquí también lo tienen, en jaque, Héctor Gabriel, Lozano, seamos selectivos amigos, ¿saben qué? Este es lo único que escogemos, en la vida, nada más escogemos, a los amigos, y en la pareja, entonces tú decides con quién te nutres, con quién aprendes, con quién convives, porque efectivamente, tú decides a tus amistades, y tú decides tus guías, tanto profesionales, espirituales, amorosas, entonces tú tomas tus decisiones, pero aquí se trata de ir creciendo juntos, de ir sumando, y de ir aportando, para ser una mejor ciudadanía, o tú, ¿qué opinas Vic? Sí, oye, pero en verdad, también tiene razón, lo que dice el doctor Richard, así, hay que, hay que enfocarlo también, ¿por qué, por qué la gente, el día de hoy, acepta informarse con nosotros? Es algo muy, 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 muy bueno, o sea, es una pregunta, muy buena, este, y de hecho, ¿por qué, cuando ven a alguien, de un medio de comunicación, por ejemplo, a TV Azteca, Milenio, lo ven afuera, y obviamente, ven que están haciendo su trabajo, ¿por qué los encaran? ¿Por qué les dicen que son, este, chayoteros? Por ejemplo, esa, esa, esa palabra, pues, porque el mismo presidente también, nada, este, les ha quitado esa máscara, de que nunca, nunca, nunca hablaron por, 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 por la gente, nunca, tienen, por lo menos, una nota buena, y, y enfocada a la crítica, de lo que antes, este, se venía haciendo, pues, obviamente, también los intereses, el dinero que les daban, salían bien forraditos, y, y obviamente, también, esta situación, este, pues, nunca, nunca trataron de, 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 de comentarnos, porque yo también, tengo que decir una cosa, yo me informaba, yo me informaba, en, con esos medios, yo también seguía, a Ciro Gómez Leiva, yo te, lo tengo que decir también, lo, lo tengo que decir, pero cuando nació Ciro Gómez Leiva, en el canal 40, este, daba unos puntos de vista, muy buenos, muy buenos, muy buenos, pero se echó a perder, desafortunadamente, como lo dijo la otra vez, también el presidente, en una conferencia, ¿no? O sea, había talento, eh, de crítica, pero desafortunadamente, se echaron a perder, por el, por los intereses, y por el dinero, entonces, hay que, hay que ser también, este, un poquito también, reflexivos, en, en esa situación, ¿no? Pero, yo siento que ahorita, el cambio, como lo hemos venido comentando, pues, se está dando ahorita, precisamente, a estos medios, que son la alternativa, y que nosotros somos la alternativa, ahorita, prácticamente, como se ha venido comentando, ¿no? Coincido mucho, coincido mucho con lo que dicen los tres, y yo creo que el punto medio, que menciona también Richard, es bien importante, seguir los ejemplos buenos, de la realización, de los programas, que fueron profesionales, me refiero, no al contenido, sino a la forma de hacerlo, multicámara, con mejor audio, miniaturas, hay que recordar, que esos programas, requieren de una inversión, muy grande, tanto equipo técnico, como equipo de trabajo, ahora con la tecnología, que tenemos actualmente, fíjense, bien, estamos cuatro panelistas, con puntos de vista, muy similares, esto hace diez años, era prácticamente imposible, tenemos que aprovechar, las tecnologías, tenemos que darle a la gente, también, contenido de calidad, hay que recordar, que tenemos una gran responsabilidad, y mientras vayan creciendo, nuestros canales, como hasta el momento, lo están haciendo, y yo los felicito, a todos ustedes, la responsabilidad, es como la de Spiderman, acuérdense lo que dice Spiderman, mientras más poder, más responsabilidad, y entonces tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos, porque la gente, está esperando lo mejor de nosotros, y hay un gran compromiso, con todas las personitas, que están en vivo, y que van a ver este video, también después, fíjate, ahorita que estás mencionando, lo de Spiderman, es bien chistoso, porque yo leí un libro, hace tiempo, sobre la, los Yakuza, que es la mafia japonesa, y decían, mientras más grande, seas, más grande será tu enemigo, entonces, es bien importante, nosotros, no debemos olvidarnos, así como estamos diciendo, que Ciro, alguna vez fue bueno, como Aristegui, alguna vez nos sorprendió, con noticias muy buenas, y así como cambiaron, así cuando, así, así cuando cambiaron, hacia mal, podrían, regresarse, a falta de chayote, podrían volver, a ese buen periodismo, yo les digo, y les pregunto a ustedes, si Carlos Slim, que se dudó mucho de él, terminó dando sus impuestos, hasta por adelantado, si, y estamos hablando, de uno, del hombre que llegó a ser, el más rico del mundo, si, si un Samuel Barlett, que viene desde Salinas, que es un, es un, es un hombre súper controversial, en la cuarta transformación, ha logrado cambiar, para tener, la confianza de Andrés Manuel, ¿por qué no, poder pensar, que en cierto momento, digo, si nos empiezan a dar notas, yo les pregunto a ustedes, y a la gente que nos ve, que lo ponga ahí, en los comentarios, de cada canal, si en algún momento, nosotros empezamos a ver, que un Ciro Gómez Leiva, se empieza a salir, a hacer periodismo, a dar notas reales, que pida perdón, y no, si salen y se disculpan, y dicen, ¿saben qué? Pues sí, yo recibí chayote, cometí un error, y ahora, me dedico a hacer lo mismo, yo creo, por lo menos, en lo que a mí concierne, yo diría, mis respetos, estás reconociendo, que te dieron chayote, que la regaste, y que este presidente, realmente hubo un cambio, si sale un Ciro Gómez, le iba a decir, le diría mis respetos, pero no lo vería, ahora, de ahí a que pase, bueno, yo soy muy abierto, yo siempre digo, perdón, pero no olvido, o sea, diría, ok, está bien, ahora las buenas notas, y ya después, demuéstramelo con eso, y ahí veremos ya después, pero, miren, y aquí ya me están tumbando la transmisión, por algún motivo, por alguna razón, está en rojo esto, vamos, yo termino con eso, les agradezco una vez más a todos, por estar aquí, y no sé Nancy, con qué quieras terminar. Bueno, yo, con ese tema que tienes, que es muy, muy bueno, lo que pasa es que todos tenemos niveles de desarrollo diferente, entonces, obviamente no podemos obligar a la gente a que entre en conciencia, si él todavía no se da cuenta, él y junto con muchos, pero, bueno, esperemos, ¿verdad?, que haya una transformación también de su mente, de su alma, de su corazón, para que vean que ahorita México, necesitamos un México generoso, bondadoso, ayudar a esos 50 millones de mexicanos que no tienen que comer, que no tienen carreteras, que no tienen hasta zapatos, que no tienen hasta zapatos, entonces, cada quien tiene su evolución muy personal, y adelante, haces muy bien la propuesta, que pidan perdón, que pidan disculpa, y que verdaderamente se transformen, claro que se puede, incluso todos, es una, es una evolución natural, ¿no?, ojalá, ¿verdad?, también, entonces, bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, que pidan perdón y adelante, pero, y que se sumen verdaderamente de corazón, pero aquí ya se acabaron los privilegios, este, el dinero, los camionetas machuchonas, viajes de primera clase, además pagados con nuestros impuestos, eso es lo que ellos están muy rabiosos, porque sienten que se están, están desnudos, acabo de hacer una columna, que así la llamé, están desnudos, porque están exhibidos, que nada más se dedicaban a eso, ¿no?, iban por el dinero, los privilegios, entonces, bueno, pues yo me despido con eso también. Sí, pues, de, de hecho, este, debemos también de, eh, saber que, eh, fue un monstruo, eh, manipulador la, la TV, eh, en, en, en los anteriores años, eh, de hecho, no sé si ya también vieron la nota de lo, que hizo el expresidente Felipe Calderón, al momento de que estaban, este, las eliminatorias del mundial, eh, este, ahí se comenta de que aprovechó precisamente, ese momento de, del fútbol, eh, para, este, pues, el, 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 destruir al sindicato de luz y fuerza, prácticamente, y, obviamente, pues, quien tenía las riendas, este, Javier Lozano, ¿no? Entonces, este, obviamente, eh, debemos de, eh, concientizar también esto de que, en verdad, eh, sí es un monstruo muy grande la televisión, un monstruo muy grande que se puede manipular, y que puede manipular, también, este, la, la, la opinión de, de, todavía muchas personas, como también lo dice, lo dice ahorita Richard, el 80% de, del, del, de, pues, del país, no tiene, no cuenta con internet, ¿no? ¿Qué, qué más quisiéramos que, eh, pues, todo el país, eh, estuviera cubierto ya con el internet, está todavía la propuesta, y el día de ayer se, se comentó, este, pues, esta, eh, pues, el tema del, del internet que se, que se va, este, a colocar ya en México, y, y, obviamente, pues, este, también, eh, creo que es, es algo que sigue faltando, y pienso que todavía va a tardar un poquito, en que se coloque, este, pues, esta infraestructura de, de internet gratuito, para que, más gente se pueda enterar de estos medios alternativos que somos nosotros los youtubers, ¿no? Completamente de acuerdo, y yo también cerraría con, con este comentario, acuérdense que, la confianza, pues, se va elaborando con muchos años, y, con mucho esfuerzo, y la confianza se pierde de un día a otro, cuando tú le fallas a la gente, esa confianza se rompe, entonces, yo creo que, aunque esos medios se disculpen, esos comunicadores, les costará mucho trabajo y mucho tiempo, que la gente vuelva a confiar en ellos, y, ¿a qué voy con esto? Pues, este cierre también, de decirle a la gente que, ahora que puedan ir a las conferencias nuevamente, pues, que también no todo, que les quede muy claro, a los que nos están viendo, que no todo es aplaudir al presidente, y yo también, felicito muchísimo, las propuestas, y las quejas que han mostrado ustedes en la conferencia, porque esa es la cuarta transformación, ayudarle al país, ayudarle al presidente, que se entere de esas brechas, de esos baches, que podemos, no únicamente dejárselos a él, sino también, que la gente haga su chamba, y nosotros desde casa, colaborar con esta transformación, algo muy importante, y también con el tema de comunicación, es la comunicación basura, que nos daban, las empresas grandes, por eso la pandemia de la obesidad, por eso la pandemia, de la mala alimentación, la pandemia de, de que la gente, no estaba informada, y el presidente, ante esta nueva normalidad, se enfrenta a un gran reto, de comunicarle a la gente, que seamos buenas personas, buenos seres humanos, y buenos mexicanos, tenemos que avanzar como país, porque estamos ante un hecho inédito, 100 años, no tenemos una pandemia, en 100 años, no tenemos una pandemia tan complicada, y yo creo que, tenemos que solidarizarnos, esa es la palabra, y con esto cierro, mil gracias a todos, y felicidades por su trabajo. Pues muchísimas gracias. Oigan, yo nada más, este para decirles, que ahora empezamos, bueno desde la semana pasada, pero empezamos el espacio, en oro sólido, a la una y media, con la red AMLO, y les abrimos los micrófonos, espero que ustedes también, les vayan abriendo los micrófonos, que somos gente de carne y hueso, y no somos bots, para que nos vayan conociendo, son arquitectos, maestros, abogados, entonces nada más, les aviso, que a la una treinta, ahí vamos a estar con la red AMLO, y aquí Laurita, también que me está escuchando ahorita, y que los manda a felicitar, este vamos a estar aquí, con la red AMLO, no somos bots, bueno yo ya soy robotina, o robocop, o quien quiera, ¿no? Felicidades. Pues ahora sí, como dice, como dice el buen Filipo Beltrán, manténganse informados, ¿por qué? Porque un México informado, es un México mejor. Ahí estamos, pues señoras y señores, muchísimas gracias, por estar en estos canales, ya saben el canal México Informa, si no lo conocen, o si están ahí, den like, suscríbanse si no lo han hecho, igual con Nancy Rodríguez, de Oro Sólido, con el buen Víctor Vlogs, muchas suscripciones, igual pues también está, aquí este es su canal, Mexicano en Bélgica, y Mexicano en Bélgica Noticias, y yo pues nos vamos, y nos vemos en el próximo video, me están aquí hackeando mi máquina. Saludos, hasta Sacramento, bye, chao, un abrazo, un besito, chao, y ya saben, un pueblo informado, jamás será manipulado, nos vemos más tardecito, familia, chao.